En otras noticias, se encuentra de luto la Policía Metropolitana de Cartagena por el fallecimiento de un uniformado de 25 años, quien fue asesinado por sicarios cuando se desplazaba en su motocicleta luego de terminar un turno. El uniformado quedó herido y fue trasladado hasta un centro asistencial de salud, donde posteriormente falleció. La Policía Metropolitana se encuentra realizando operativos para dar con la captura de los responsables. Tenemos dispuestas todas las capacidades a nivel de inteligencia y de policía judicial a fin de ubicar, identificar y capturar a los responsables de este hecho. Hoy en luta, una familia cartagenera con la cual estamos totalmente desorganizados. Anoche se realizó una velatón por cuenta de los compañeros del uniformado en conmemoración a él y se han dispuesto de 50 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables de este crimen. Desde Cartagena, informó Marlis Marrú Castillo, Noticias Caracol.